¡Hola lindas! Hoy les preparé varios outfits con jeans blancos. Este color tiene la ventaja de que lo puedes combinar con cualquier otro o con cualquier tipo de estampado. Así que aquí te dejo estas outfits ideas para que tú puedas verte muy elegante y más si lo usas de día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!